Muy buenas amigos YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Captain Tsubasa, Rise of the New Champions, hemos completado el episodio de Tsubasa, justo esos 6 capítulos que nos han durado en el canal, y vamos a empezar a ver este nuevo héroe. Entrena al jugador personalizado a tu avatar y sus amigos en el episodio de un nuevo héroe, al principio no será buenísimo, pero refuerza tus vínculos con otros jugadores en partidos y eventos para mejorar tus estadísticas y aprender nuevas habilidades. Cuando acabe el episodio de un nuevo héroe, las estadísticas y habilidades del jugador llegaran a su tope. El jugador personalizado entrenado del episodio de un nuevo héroe puede usarse en equipos personalizados y en modos versus. Tenemos que decidir que escuela cogemos, si cogemos aquí la de Furano, la de Musashi o la del Toho. Los jugadores de esta escuela, liderados por el canal Matsuyama, luchan contra el temporal del norte día tras día. Su once inicial ya va siendo el mismo desde primaria, por lo que han desarrollado una coordinación y una defensa espléndidas y destacan entre los mejores del país. Lograr sus amistades supondría todo un decrecimiento para el equipo. Nosotros tenemos al Musashi. El Musashi Football Club cuenta con un prestigioso equipo de primaria que ha formado más de mil miembros. El equipo es el centro de defender al principio para que el emblemático Misugi, que solo puede jugar una parte, marque en el segundo tiempo. De tener opciones ofensivas en la primera parte, el equipo sería imbatible. Puede subir esa carencia. O el Toho. En esta escuela se reúnen importantes jugadores relacionados de todo el país. La búsqueda de la excelencia y su mayor orgullo. El trío formado por la estrella Hyuga, el técnico Sawada y el gran portero Wakashimazu conforman el corazón del equipo. Sus partidos siempre son feroces, pero suponen una experiencia de gran valor. Vamos a coger el Toho, porque no me apetece estar todo el rato con Marlenders, con Hyuga. Ni Furano tampoco, porque ya lo hemos visto en el modo historia. Voy a quitar el Furano y el Toho. Uno los enfrentamos en el semifinal y en el final del torneo nacional. Así que vamos a coger el Musashi. Me parece que era Julian Ross el del corazón. Nos lo conocíamos de aquí, que este era... Aquí se lo voy a jugar media hora. Y vamos a elegir qué jugador queremos. Si queremos un delantero, un centrocampista o un defensa. Evidentemente yo creo que el 95% de gente cogerá que un delantero. Cuando creas un personaje tú quieres que sea el mejor y que sea el que marque los goles. No sé cuántos capítulos nos llevará, pero lo haremos igual. Vamos a cogerle un nombre. Y vamos a ponerle... Y vamos a ponerle... Y vamos a ponerle... Pues mi nombre. Mi nick. Lo que pasa es que se pueden crear varios. Vale. Vale. Cuerpo. Vamos a ponerle un poco de hueco... Vamos a hacerle normal, más o menos. Vale. Un juego de altanato tampoco me mola. Pero lo normal, también me parece normal. Esto de la piel. estilo normal uff, maria larga, es que dices, normal rostro hay varios tampoco vamos a estar demasiado seleccionando el 10 está bien en la boca posición no se las va a poner, si no peinado 70 cuantos hay me voy a quedar con los 79 no hay 4 me queda el color de pelo vamos a ponerlo más oscuro como puede ser que coja este y me sale tanto brillo ojo 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 las cejas están bien también la anita tampoco la tocaría las botas ojo ojo las verdes espérate espérate mi voz ojo 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 Tampoco me interesa. No se la imagen. Esa agua era delantero y quisiera ir a la red. Y vamos a coger a Tachibana. ¡Anita, Anita! Mejor seleccionado. Pulsar B detrás. Video de juego. Confirmar. Misery un nuevo héroe. Camino de Musashi. Es bueno que más o menos los controles ya los tenemos pillados. Bueno, nos vamos a pasar al modo historia del inicio de Tsubasa. No se si sacarán luego más el tema de selección o los incluye justo aquí el nuevo héroe. ¿Qué es eso? Nice. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Vamos a la hora de entrar con nosotros? ¿Holanda que nunca ha ganado nada? ¿Vamos a la hora de entrar? 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 No hay nada, no hay nada Capitán! Liga de Nuevos Héroes 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 Lleva de Nogi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! Un chupón. Esto se va a ver bastante aquí. Intentar mejorar al jugador no significa ser bastante chupón. ¡Venga, Sanada! ¡Ahí voy yo! Bueno, un tirito. Un tirito está bien. ¡Anda! ¡Va a subir de pases! ¡Glaso! ¡Va a subir! ¡Ah! ¡Aaah! Muy bien, ¿eh? Buenas sensaciones, ¿eh? Buenas sensaciones, ¿eh? Buenas sensaciones, ¿eh? Buenas sensaciones, ¿eh? ¿Qué pasa? 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 Monificación por no reintentar. Bloqueos B, intersecciones D, entradas D, volar en el partido C. Las estadísticas aumenten en función de la variación de la asistida del equipo. Hay cuatro categorías de golpes marcadas, movimientos especiales completados, barra zona V aumentada, y jugadas criticadas. Estas categorías aumentan con las acciones del equipo. Cada categoría tiene su propia barra única. La barra de generalidad se llena al completar la asignación de Misui, que se establece antes de un partido. Cuando las variaciones superan mucho la cantidad establecida, la barra de se llena aún más. Llena la barra al máximo para ganar puntos de habilidad adicionales y a brindar habilidades útiles. Bueno. Bueno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya no se verá. Gracias por ver el video. Es que se pone malo. Gracias. Ah, de hecho. Gracias. 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 Si os ha gustado este video, ya sabéis, darle like y suscribiros para más. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.